Hoy no voy a intentar abarcar tanto con los idiomas, me voy a centrar en uno solo, el principal, el que todos queréis aprender, como show, para entender las canciones de Iron Maiden, para ver Pretty Woman sin subtítulos, el inglés. El inglés y su grama, que puede llegar a ser un drama, ¿vale? Y nos vamos a centrar en esas palabritas, en esas palabras que sirven para articular un discurso entre vértebra y vértebra, entre sujetos y predicados. Hay unas palabras que se llaman Discourse Makers, cuya definición, mira, la tienes aquí directamente, un Discourse Maker o marcador discursivo es una palabra o frase que se utiliza para organizar el discurso, señalando conexiones, transiciones, énfasis o actitudes. Estos marcadores ayudan a que el discurso sea más coherente y comprensible. ¿Comprende? ¿Eh? Es para los niños. Bueno, a ver, pues lo voy a intentar explicar de la forma que yo lo he sintetizado mejor, desde el libro de inglés que se usa normalmente en las EOIs, en las escuelas aficiones de idiomas, el English File, pero en este caso, el libro del C1. O sea, acabo de terminar B1 y me voy al C1. ¡Madre mía! Pero más vale tirar alto para luego comprender lo que está justo un peldaño por debajo, ¿verdad? Bueno, primer Discourse Maker. A ver, vamos a conocer a Pepe. Vamos a conocer a Pepe. Lo tenemos aquí, caminando, perseguido por un lobo fiero, le suda el nabo todo. Pepe, vamos a conversar sobre él, pero sin desconectar del todo, ¿vale? Cambiaremos de tema, pero volviendo a Pepe. Sin cambiar la dirección de la conversación, pregunta, ¿conoces a Pepe? Él es ese hombre con barba que siempre lleva suspenders. Venga, aprendemos una palabrita nueva. Tirantes. Suspenders. Ojo, aquí seguro que hay errores de pronunciación y sintácticos a cholón, porque tú me estás viendo y dices, yo sé más de inglés que el pai, ¿vale? Pues ayúdame. Yo estos vídeos los hago no para petarlo en YouTube y los hago para aprender, para verbalizar lo que voy estudiando y para hacérmelo más fácil a mí mismo. Y si de golpe, pues te lo pongo a ti, te gusta y también aprendes, pues todos aprendemos y somos felices. Without changing the direction, but making a link with has, has been selling. ¿Vale? La contestación a propósito de Pepe. Eso, pues que sería lo que vamos a decir es a propósito de Pepe. ¿Vale? ¿Do you know Pepe? He's the gentleman with a bird who always wears suspenders. Tirantes. Y contesta... Y esa Idu, sí, le conozco. Hablando de Pepe. A propósito de Pepe. Talking of Pepe. Speaking of Pepe. Does he still not fear the wolves? Pues ya no lo ves que no teme a los lobos. No lo ves que tiene los huevos gordísimos, señor Pepe. Pero no se puede decir la traducción literal. Oh, he has very big eggs. No. En inglés se utilizaría Gatsy. No, he's very. Gatsy o he's very bold. Como la familia Bold. ¿Te acuerdas que salía la hija ahí en el anuncio? ¿Dónde está Vicky Monokía? Bueno, eran unos anuncios terribles. Bueno, Bold, que significa audaz, valiente, estar dispuesto a correr riesgos. Y el Gatsy, porque en inglés una palabra siempre tiene diferentes matices. Y por eso hay un montón de palabras y es tan rica la lengua inglesa, ¿no? El Gatsy significa ser valiente o audaz, pero mostrando coraje, determinación. ¿Vale? ¿Dejamos a Pepe o qué hacemos? Venga, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por cierto, por cierto, por cierto. Espera, que me he equivocado de diapositiva. Aquí la tenemos. Eh, rebobina, para atrás, vale. Por cierto, cuando súbitamente te acuerdas de algo. O levantas el dedo así. Por cierto, ¿le das un cigar? ¿Cómo se dice eso? Pues, by the way, o incidentally, everyone loves Pepe and how he does things. Todo el mundo ama a Pepe y como él hace las cosas. Pero lo que quiere aquí el Antonio este, que encima le pide tabaco y tiene, es de la gente que pide tabaco y tiene, cabrón. Dice, by the way, do you have a cigarette? Y ojo, que está el incidentally, que vaya incidentally que tiene. Este ya es para pedir pasta, eh. And, incidentally, could you possibly lend me some money? Y seguro que tiene pasta también, eh, porque tiene ahí todo el paquetazo de tabaco, que es de esos de 40. Y cabrón. Y de hecho, te voy a decir una cosa. De hecho, ¿cómo se dice de hecho en inglés? Para introducir una contestación que causará sorpresa en el preguntador. ¿Cómo que causará sorpresa? Así que a ti te dicen, oye, nos vayamos a la playa. No, de hecho, la odio. ¿Vale? Bueno, pues es el típico, actually, ¿no? ¿Te emborrachaste ayer por la noche en el concierto? No. De hecho, no bebo alcohol desde hace dos años. Y aquí lo he puesto yo y lo he puesto con un colorado, porque puso la peor frase más Spanglish del mundo y ahora te la traduciré bien. So, did you get drunk last night at the concert? No. Actually, de hecho, I don't drink alcohol yet. No veo alcohol todavía. From two years... No se dice así, Marcos. No se dice. No, actually, I haven't been drinking alcohol for the past two years. ¿Vale? O sea, más o menos la traducción literal sería, no he estado viviendo alcohol durante los últimos dos años. O sea, el inglés funciona así. Hay que meterse en la cabeza las estructuras del inglés, pero en castellano también. Bien, de hecho, in fact, venga, tenemos aquí otra para decir de hecho. So, did you get drunk last night at the concert? No. In fact, I haven't been drinking alcohol for the past two years. Hay una forma más culta de decirlo, que sería el no as a matter. O as a matter of fact, I haven't been drinking alcohol for the past two years. And I don't go to concerts eight years. ¿Vale? Tampoco voy a conciertos. Eso es mentira. Eso es mentira. Bueno, de hecho, o en realidad, en verdad, que dicen los chavales de hoy en día. Y los canis. De todas formas, anyway, in any case. ¿Vale? De todas formas. Cuadrado, rectángulo, corazoncito, un triángulo y también redondo. ¡Ah! ¡Qué chiste! ¡Qué chiste! Bueno, venga, vamos a ver cómo se usa anyway o el in any case. En castellano primero, ¿vale? De acuerdo. No salimos de casa el fin de semana porque yo tenía un montón de trabajo. Ojo, de todas formas, el tiempo fue una porquería y no nos perdimos demasiado. Traducción. We didn't go out last weekend because I had a lot of work. Anyway, anyway, el tiempo fue una porquería, no nos perdimos demasiado. Venga, te lo sustituyo por otro, ¿vale? In any case, we didn't go out last weekend because I had too much work. Tenía un montón de coro. In any case, en cualquier caso, the time was awful. So, entonces, we didn't lose much. Menos, más se perdió en la guerra. No perdimos demasiado, ¿vale? Como te estaba diciendo, y esto sirve para retomar el hilo, as I was saying, tu primo es tonto a las tres. Es un tonto a las tres. Your cousin is a dumb actress o'clock. Bueno, esa sería otra manera de decir tonto. No cojas esto como un hecho, como una expresión habitual en inglés. ¿Por qué no? Pero sí que sirve, as I was saying. Madre mía, tengo un inglés que ya me podéis corregir en los comentarios, ¿eh? Para decir como te iba diciendo, as I was saying. Al menos, lo intento. Al menos, al menos, es at least. At least, de Schindler. Al menos, at least, está el cielo más negro que el sobaco de un grillo. Aquí tenemos un grillo que muy negro no es. Al menos no llueve todavía. ¿Cómo se diría eso? Venga, te lo voy a traducir al inglés. Y es la última expresión que aprendemos hoy. En diez minutitos, cinco expresiones. Cinco discourse makers. Al menos, at least, the sky is darker than a cricket's armpit. Nunca te acostarás sin saber algo más. Arpit, sobaquera. Es en inglés armpit. Cricket, grillo, ¿vale? The sky is darker. Está más oscuro que el sobaco de un grillo. At least, it's not raining yet. Aleluya. Esto tampoco se usa. Entonces te voy a decir la expresión buena que implica a ese derivado pegajoso del alquitrán que se usa pues para pegar estructuras, para pegar maderas, para pegar cosas que es la brea. Y en inglés, brea, se dice pitch. ¿Vale? Como la canción aquella de pitch. ¿Vale? Al menos, at least, que me salgo. El cielo está negro como la brea. Por lo menos, todavía no está lloviendo. At least, it's not raining yet. The sky is as black as pitch. Y con esto y un bizcocho, ya hemos aprendido un poquito más de idiomas. Si te gusta este contenido, pues déjanoslo en los comentarios. Corrígeme, sobre todo, corrígeme. I am a beginner. Eu sou un iniciador. Y me estoy inventando el portugués. I am just beginning with the English. Je suis un... Bueno, ¿qué es eso? En train de améliorer mon français. Yo non parlo ancora el italiano. Suscríbete, comenta, danos un like. Y hasta el próximo video.